Es que vamos, ni me di cuenta que era la de Félix, yo la cogí de ahí y era esa camiseta y pensé yo que quería coger yo la del Club Naranja y se la debió coger él. Vamos, yo cuando la cogí pensé que era la del equipo, ni lo miré ni nada. Y allí ni me enteré, lo vi en la foto luego. ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Pues ancho! Si ahora quiere jugar a Ancho, yo creo que la se ha liado. Cuando se posiciona hace mucho se le ve que va a tirar para allá. ¡No! 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 ¡No!